Aún no creemos que sea muerto. Increíble que sea muerto el Diego. Fue el más grande de todos. No le cabía a uno con nadie. Mi gusta. Es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. No va a haber nadie en el mundo que sea como él. Porque si amas el calcio, tú amas Diego Armando Maradona. ¿Por qué es el deportista que ha sido merecedor por lejos de tantas reformulaciones de sí mismo en torno al arte? No hay otro. No existe. No existe. No existe. Gracias.